Un placer para todos los bañadores con esta rola que dice... 1, 2, 3, 4 ¡Eso! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Eso! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Eso! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso 1, 2, 3, 4 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Eso ¡Eso! 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 ¡Eso!